Animalitos, insectos... ¿Ustedes los vengan a los animalitos? ¿Dónde están los animalitos? Ah, yo no los veo, me parece que los vamos a tener que llamar. ¿Qué les parece si les decimos animalitos, insectos? ¿No ves? Animalitos, insectos... ¡Uy! Me parece que no me quedaron. ¿Vieron los animalitos? Sí. ¿Vieron los insectos? ¡Sí! Ah, muy bien, no, a ver. Pero mire, porque acá me dieron algo para que aparezcan los insectos. Así que, a ver, déjale algo que va a ser que aparezcan la sal de los horcitos. El trabajo en equipo influye de manera positiva, que era enunciado con una probabilidad más alta de resultados satisfactorios. La fuerza del equipo se expresa en su solidaridad, en compartir valores, actitudes y normas de conducta comunes. ¡Uy! ¡Uy! Me parece que ahora sí se despegando los insectos. Vamos a ver a qué les ponen los horcitos. ¡Uy! 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 ¡Gracias!